Que me gustas y ya no me entiendes Que te ganas con el lecho rondo Que me gustas y ya no me entiendes 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 Un bien que subiste al pibiii Te puedes sentir a esos rasgos A ver, lo yo creo que tienes Si te quieras, tus versos me cierro Su vida me valida, no me hagas Tu baila, mi amor, te lo vuelvo Es el miedo que los arrepió Si tus besos es que son añeros Que venga la muerte, no tiene amor ¿Quién dijo que los valía? ¿Quién dijo que los valía? Acaba de hacer una cosa, ¿no? ¿Quién dijo que los valía? Seguro, esa gente piensa mejor ¿Quién sabe que me estás engañando? Porque dentro del pecho yo siento que me estoy muriendo el tanto dolor No te vayas, te aportes, no te vayas Repetieron que los ha vendido Si tus besos es que son ayeros, que vengan a la muerte y no se ve a los dos